Música En las cantinas de que mi prima vira Música Echa los vicios y a la perversidad por un ingrato Música Todavía abandonarme a Música Solo me queda la pena y el dolor Música Música Y yo le dije con suplicas y fina Música No me abandones no desprecien mi amor linda morena Música Tanto de abandonarme a Música Solo me queda la pena y el dolor Música 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 Que si vivo en el mundo Música 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 Y un borracho amanecido en las noches Música Música Con sus días solo dispuesto estoy a atrás mi pecho Música Música el dolor ayer la vi por la calle quieras que feo se siente después que fui su marido y me cambió de repente me dijo que por ser pobre, por ser gente corriente nunca pensó que el destino un día cambiara mi suerte y ahora que soy hombre rico y me visto diferente piensa regresar conmigo y volver y que ni lo piense ayer la vi por la calle andaba toda golpeada tuya sus ojos dorados tenía su boca hinchada sentí ganas de abrazarla y entre mi pecho mi varilla mejor me dile la vuelta tal vez podría perdonarla Música 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 Ayer vino por mi casa que le tendiera la mano Música Claro que voy a ayudarte porque no soy hombre malo después que ocurres tuya luego te llevas al diablo Música Ayer la vi por la calle andaba toda golpeada tuya sus ojos dorados tenía su boca hinchada sentí ganas de abrazarla Música Y entre mi pecho mi marina mejor me di media vuelta tal vez podría perdonarla Música Música A veces en Sinaloa A veces en Sinaloa y otra 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 veces en Sinaloa Es un vato muy pisado Música Música Porque no se sabe tratar Música Seguimos a Estados Unidos donde encontró a la riqueza Departiendo sobre el destino Cuando el diablo la pobreza El gobierno de bravo rodea y las cosas no olvidan Chébrale cuatro por cuatro como irreparante y ganará al mercado americano Juntos a la viñaca al mundo En el mar los tiburones hacen verena el pesico Está la tierra cordillando empezando al perigo De la noche a la mañana El pobre no vuelve rico El campo sonriendo dice el dinero da poder Tengo mujeres bonitas, bandas norteños también Por eso alista mi cuerpo De cocodrilo a los pies Mi norte se acaba el corrido del compa de Sinaloa Cuando anda de traficante en sus buenas troconas Para cuidar su vida Carga sus buenas pistolas Estoy Estoy ¡Gracias!